Soy Celaya y trabajo para Disney Studios. Lo que me dedico es a character design, que es diseñar characters, cómo se van a ver, cómo va a ser su personalidad. Y eso me dedico, me he dedicado a eso por 17 años ya. 17 años y quiero decir que es un tiempo en el cual he aprendido mucho y sigo aprendiendo todavía. Diferentes diseños salen a la luz, diferente gente como usted, joven y fresca, que trae nuevas ideas. La compañía en la que trabajo yo siempre anda buscando gente joven. Por ejemplo, ahora me estabas platicando de… ¿Cómo se llama el show? Gravity Falls. Los muchachos de Gravity Falls son unos chamaquillos, todos bien cool, con sus tight jeans y todo así. Y es bonito ver gente fresca, mentes frescas, creatividad fresca. Y pues es un gusto estar aquí. Para la gente nueva que está aquí, pues bienvenidos. Y aquellos que estuvieron en el workshop, muchas gracias por darnos el tiempo de compartir, y enseñar un poquito, porque al enseñar uno aprende también. Y pues este aquí es mi amigo Edwin Aguilar, mi hermano de El Salvador también. Fuimos a la escuela juntos y pues… Me llamo Edwin Aguilar, yo tengo 15 años trabajando para Los Simpsons, soy asistente y director de animación, y mi trabajo tiene que ver con ver todo el proyecto y estar cuidándolo a que sigamos la script que han escrito y asegurarme que todos los artistas estén haciendo el trabajo que es necesario para completar el episodio. Yo también soy sabladoreño y estudié at the Art Center of Design en Pasadena y estudiamos en una escuela, se llama Bridges en Santa Mónica, de animación, Royer Studios, y ahí es donde conocí a José. Y cuando logramos que salimos de la escuela, José agarró para Disney y yo me fui para Grouse Entertainment, que es la compañía que hacía The Tick, no sé si se acuerdan de esa compañía, The Tick, hacían The Old G.I. Joe, hacían My Little Pony, Strawberry Shortcake, come on. Fue hace mucho tiempo. Ahí está uno. Y ya de Grouse Entertainment me fui para Hanna-Barbera y allá en Hanna-Barbera trabajé para Cape Kids, estaba dibujando a Bam Bam and Pebbles and Dino y estábamos haciendo caricaturas de ellos. Y después de Hanna-Barbera me fui para Chuck Jones y ahí estuve trabajando en theatrical shorts, dibujando a Pete Puma, a Fagor Leghorn, a Bugs Bunny, a Sylvester, Tweety, Spike, el Bulldog. Y después de eso, los otros amigos de que fuimos a la escuela de animación ya estaban trabajando en Los Simpsons y les llamé yo y les dije, hey, quiero ir a entregar mi portafolio ahí y a ver si puedo trabajar ahí. Y cuando entras a Los Simpsons te dan un examen que se llama Character Layout y lo que pasa es que te dan como tres escenas de actuación y ves cómo hace la composición y es Homer corriendo diciendo que él encontró su verdadero papá. Pero el papá es un rich guy, pero según él es el papá, pero you know who's that is. Pero, o sea que, yo creo que duré haciendo ese examen como tres meses y fue la única caricatura que decía yo, no, forget it, yo no quiero hacer animación porque estaba bien difícil hacer esos characters. La composición, la actuación, y decía yo, ¿por qué es tan difícil si estos characters se ven todos weird y bulgy eyes y gordo y por qué decía yo y no entendía por qué es que estaba tan difícil. Y me quería dar por vencida porque yo estaba estudiando en Art Center, ilustración en Fine Arts y decía yo, ah, forget it, I don't want to do animation, I'm going to go back to illustration. Y fue que mi amigo me dice, no, 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 trabaja en esto, practica hacerlo así, hacerlo así. Duré tres meses para hacer el examen y cuando lo entregué no creían que yo lo había hecho, pensaba que alguien lo había hecho por mí, así que por eso creo que me tuvieron que dar trabajo y probarles que fui yo el que lo hice. Y dije yo, tal vez voy a pasar ahí unos, un año o dos años haciéndolo. Como no había durado tanto tiempo en los otros lugares porque se acababa el proyecto, decía yo, ah, ok, unos dos años está bien, pero llevo 15 años trabajando en el show. So, y ahorita con el director que trabajo yo es el director que ha dirigido más episodios de todos los directores, de los Simpsons, se llama Mark Kirkland. So, trabajando con él he aprendido bastante, ¿me entiendes? He aprendido bastante porque el trabajo que hago yo tienes que aprender a hacer las storyboards, la actuación del character, el timing, cómo, cómo, cómo tienes que hacer el layout, como, cómo, the camera direction, cuando lees una script siempre tiene que haber una A&B story, ¿me entiendes? porque no solo tiene que ser una historia. Así como, allá hay un show que se llama The First 48, creo que se llama, las primeras 48 horas de un crimen y después está con otro crimen, que te enseñan un crimen primero y ya cuando van a encontrar algo, lo cortan y te enseñan el otro crimen y te dejaron así, oh my God, y ya te enseñan el otro crimen y ya, ya cuando se está poniendo buena la cosa, te paran, comerciales, y te enseñan el otro cuando regresas, ¿me entiendes? pero así tiene que ser cuando escribes una script, que siempre tienes que tener una A&B story y si dejaste al character llorando al final de una scene, para recogerlo tenés que cambiar la, tenés que acordarte y arreglar ese problema antes de continuar la historia. Y no, so, go ahead, you're on. Les quería enseñar este, este es un animatic de un show que trabajé yo, este, es black and white, this is why we show the fox. ¿No tiene volumen? ¿El volumen? Eso es lo que se llama un storyboard. Quieres decir el comic book version of the film. Y aquí es cuando ya, como les digo, se necesita nomás tener los dibujos como el comic book así y la actuación y la música es lo que hace todo. Por ejemplo, la música da 60% del efecto del show. Quiere decir que todo es auditivo. La música, por eso a los niños les gustan los cartoons de Mickey Mouse y todo eso por la música, ¿no? Ahora es diferente. ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! Fores, abuelos, y ¡Gracias! ¡Pasar! ¡Pasar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Apoo! ¡Apoo! ¿Habrá lo que hiciste? No, no. Yo moved it to the cottage cheese section. ¿Qué happened to the cottage cheese? I used that to kill the rats, and I used the rats to... ¿Puede? You know what? Never mind. Hey, Ma, ¿got any milk? That's either milk or paint. It's paint. ¿Es? Yeah, it's paint. o no hay que pagar el extra, dependiendo de color ah, stick out your tongue eggshell? no malabar ivory? no mediterranean acro? no ah, aquí es, white ooo, que es que te hagas, chico ain't got no milk i traded my cow for some magic beans then i traded them for this orlando magic jersey and it ain't magic but it looks good don't patronize me there must be a website that can help you deal with a clingy baby oh, i don't want to bother the internet with my problem aw, come on mom, we'll help you surf click that one mom no, go up keep going, up, 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 the blue ones are ads that's the toolbar now you've opened Word close it close it, don't say this stop clicking don't go there why are you buying a freezer? don't click the card or you bought it ah, you clicked the card if you're so smart, you do it hmm hmm crime what does that stand for? creative responses for infant edu-loving oh, edu-loving they come to your home to help you raise independent, self-actualized children the counselors can come day and night because they have no families themselves hmm hmm Maggie, no that restaurant is closed oh, stupid milkless town huh now, this is the animatic we're going to teach them to Fox, the writers and after that, they decide if they're going to change the joke or they're going to put another story or they're going to change it or they're going to invent another thing after we're going to teach them they're going to take notes and we're going to add that before we send them to Korea now, let's see the other and it's already colored ok this is the actor who made the voice of this I'm going to show you a little bit more this Matt Dillon the actor ok 90210 no 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 el que salio en wild things el de el de no no nosotros tenemos que hacer eso acá en los Estados Unidos porque la cultura de ellos es bien diferente you know so si una línea de que Homer le va a gritar a Bart tiene que ser Homer gritándole a Bart y lo que pasa es de que en veces tenemos este nuevos artistas y le quieren poner la actuación de ellos a Homer y no porque si tú vas a ver una película con George Clooney este este no es George Clooney el 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 janitor George Clooney no es un janitor que es played by George Clooney ¿me entienden? no es George Clooney playing a janitor you know so tienen que poner la actuación you when you're there tienes que convertirte en Homer y no tienes que poner la actuación de él y you know tiene nosotros somos los actores de la cartoon y ya en Corea they fill out the in between in the cleanup porque si lo dejamos que lo hagan ellos todo forget it you know es un poquito más ya más diferente hay más control acá hay más control tiene que quiere así como Disney cuando hace features la mayoría aquí lo hacen a mí en los Estados Unidos después de que miremos esto podemos platicar un poquito de lo que es este la línea de asamble de cómo funciona como viene de un script a diseño después de esto platicamos un poquito de eso si bed time stories call 1-900 Krusty first word of story free good night Maggie come on sweetie everyone's going to sleep you know you make me wanna chill throw my hands up and chill kick my heels up and chill ball hey a little bit louder a little bit later y van a ver cosas que no estaban en el Animatic porque los writers agregaron más cosas All right, I'll make you another bottle Maggie's so clingy Homer, hold her while I pour the milk No problem My, you've grown You look so different from your ultrasound And also crazy Whoa What, it spilled milk Without milk, tomorrow's breakfast is doomed What am I supposed to put on my crusty-o's, heroin? Don't worry, kids Your cereal will be moist and white I shall go out into the night And buy my family a bottle of their beloved cow pee See, I told you it was cow pee It's not Hey, Apu, what happened to all your milk? I sold it all to teenagers There is a rumor you can mix milk, mentos, and lotto scrapings To make jetpack fuel Does it work? Kinda Milk or paint It's paint Or is it? Yeah, it's paint Or then I'll have to charge you extra, depending on the color Stick out your tongue Eggshell Malabar ivory Ah, here it is White Ooh, that's gonna cost you I ain't got no milk I traded my cow for some magic beans Then I traded them for this Orlando magic jersey And it ain't magic But it looks good Don't you patronize me? There must be a website that can help you deal with a clingy baby Oh, I don't want to bother the internet with my problem Aw, come on, Mom, we'll help you surf Click that one, Mom No, go up Keep going Up, up, up The blue ones are ads That's the toolbar Now you've opened Word Close it Close it Don't say this Stop clicking Don't go there Why are you buying a freezer? Don't click the card or you bought it Aw, you clicked the card If you're so smart, you do it Hmm I'm gonna cry What does that stand for? Creative Responses for Infant Edu Loving Ooh, Edu Loving They come to your home to help you raise independent, self-actualized children The counselors can come day and night because they have no families themselves Okay, I'll sign up You just bought another freezer Well, maybe I wanted another freezer Oh, stupid milkless town Huh? On the dark side Oh, yeah On the dark side Oh, yeah You want milk? I got your milk right here At first, I thought you were pointing to your crotch You thought, huh? Yo, everybody Get a load of beautiful mind over here with the thinking Listen up, you humps Which one of you is parked at the bank? Because they're towing your sorry ass You can't take my car I had just disabled the seatbelt buzzer Yo, Angelica Get over here Stop, have mercy Where will my wife and I go to argue? Oh, please, give me a break I've been driving all night looking for milk for my kids I'll tell you what I'll give you a ride to the impound Okay, let me just grab my registration Can't believe your boss lets you listen to rock music while you work My boss? I don't think my boss has a problem with anything I do Well, I'd really like to meet this guy Well, he's in his truck right now Well, it's just you and me That must mean I'm your boss Turn that music off You're fired No, you dumb Dominic I'm my own boss Shut up When you call in sick Who do you call? I don't call in sick I work when I want to Sometimes you want to work? Hey, I get to drive around Eat when I want Eyeball the highway honeys I'm your ranch, stupid And lasso the street cattle Street cattle? The cars I tell I got all kinds of names for them Shiattas, Hebrew canoes, spam canoes That's how it is when you turn it around and it's colored But as you can see in the animatic No, este Le agregaron más jokes cuando vino a regreso Pero eso fue después de que le enseñamos the animatic Hicieron un rewrite Y le agregaron eso y nosotros hicimos eso Antes de mandarlo para Korea You know So Un episodio de Los Simpsons tarda de 9 a 10 meses de hacer 22 minutos de animación So Duramos dos años para hacer la película Y desde el principio del script Al final tarda 9 meses Y antes continuemos a platicar un poquito de lo que es animación O como es el proceso Para que todos entendamos Antes que comience ¿A quién está aquí interesado en animación? Que le guste Trabajo Ya hay bastante gente Bueno, eso es importante Entonces En la rama de animación No nomás es hacer la animación Hay muchas partes Hay gente que diseña Por ejemplo Los fondos Lo que es un prop No es un ¿Cómo se dice prop en español? Algo que pues Un carro Algo que se va a usar Así en vez Dicen que va a haber otro actor Pero va a tener una jacket diferente O un hat Una gorra Tienen que diseñarla Esta mesa con esto Alguien la tiene que diseñar Si se mueve Se tiene que diseñar Alguien lo tiene que estar diseñando Sí Entonces todo comienza Primero que nada Lo más importante Que es la idea Es el script Tenemos Cada show tenemos Como Por ejemplo En nuestro caso Yo trabajo Ahorita estoy trabajando En un show Que se llama Minnie's Boutique Se llama Que es Minnie Su amiga Daisy Y todo eso Y también estoy trabajando En otro show Que se llama Jake and the Neverland Pirates Entonces cada show Tiene más o menos Como unos Siete writers Y todo lo que ellos Hacen es Escriben Como dice Edwin A&B Story A veces Para los niños No usamos A&B Story Es más A Story ¿Verdad? They're shorter Sí, ¿no? Imagínate Entonces De eso Del script Nosotros nos sentamos En un meeting Lo que es Por ejemplo Yo soy el diseñador De los caracteres Nos sentamos Con el prop designer También Y el director Que viene siendo Como Edwin Cómo va a dirigir Cómo va a comenzar Hay que hacer un poquito De eso Si va a haber un cheerleader Así más o menos Que tenga el pelo aquí O lo que sea Y entonces Recibimos Entonces lo que pasa Que después del script Se va a diseño Entonces Los caracteres se diseñan Si hay caracteres malos Secundarios O nuevos caracteres Y al mismo tiempo Los props También se diseñan Todo lo que Como lo que platicamos Entonces para una persona Que sepa Quiere hacer diseño De dibujo Tiene que saber Cómo hacer A la actuación De gestures Se tiene que fijar Más o menos En los triángulos Aquí Un círculo Acá Cómo es el carácter Entonces Y después de eso El prop designer Va a diseñar algo así Que es como un carro Aunque tiene personalidad Pero es un carro Eso viene siendo Como un carácter prop Entonces Esa persona Va a ser buena En perspectiva Va a tomar clases De un punto Perspectiva Dos puntos Tres puntos Perspectiva Entonces Y después Del diseño De lo que es Los caracteres Y la animación Después Se va Una vez que se ha diseñado Todo Se va al storyboard El animatic Que Edwin estaba enseñando Es the comic book Version of the film Entonces Alguien va a dirigir El storyboard artist Es como un director Él va a decir Va a comenzar así Va a pasar esto Va a pasar este chiste Va a pasar todas estas cosas El que planea El movimiento De la cámara Y que es lo que El ojo Del audience La trae Siempre este El movimiento Para donde sigue Es un comic Es un comic book Pero tienes que tener Camera direction Es la dirección De la cámara Para donde va Así como estaba diciendo Ya que Que Como lees un libro De la izquierda A la derecha Y así Así se mueve el ojo Cuando estás viendo algo Así como Cuando Homer Iba para el town Iba para la derecha Y pasó todo eso Después Iban para el otro lado ¿Me entiendes? Tiene que haber Un stop Para poder cambiar La dirección De la cámara No puedes ir para allá Y después En el otro chat El carro va para allá El mismo carro Porque Es como Le estaba explicando Ahí a la gente Que Es como cuando Estás de pasajero En un carro Y estás tal vez Sentado bien Comfortable Y el otro carro Va saliendo del parqueo Y sientes que tú Te estás moviendo ¿Me entiendes? Porque Tu ojo No está acostumbrado A ver eso Así que Así pasa Cuando estás viendo Una película Siempre la cámara Va para allá Y después Para un poquito Y después Agarra para allá O para cualquier otro lado Pero siempre pasa eso Sí Y después Este Y después De que va al storyboard También hay otra persona Que se llama Storyboard Revisionist Que es un ayudante De la persona Que está haciendo el storyboard ¿No? Y storyboard Revision Yo le digo a mucha gente Que La posición Que es más fácil Y yo creo que mejor De entrar Si alguien está entrando A buscar un trabajo De esos Sería Yo me enfocaría En storyboard Revisionist Porque es donde se aprende mucho Y por ejemplo Alguien que hace storyboards Eventualmente va a ser un director Porque Quiere decir que él Poco a poco En su carrera Va a ir subiendo Y va a ser un director ¿No? Como Edwin Y después de Y al mismo tiempo Que ya están hechos los 10 años Una vez ya está hecho el storyboard Entra este otro artista Que es un background designer Y esta persona Es alguien que le gusta La perspectiva Los fondos Los paisajes Y cosas así Entonces él se va a inspirar Por la storyboard Y entonces va a empezar a diseñar Si hay montañas O si es un planeta Y todo eso Yo creo que es algo muy divertido Y salen fondos bellísimos Por ejemplo Si miran mucho De los feature animations De los libros Que se han hecho Después de que salga el film Hay unos paisajes bellos Con estudios de color Y todo ¿No? Como Exactamente Y también Después de eso Todas esas backgrounds Pasan a una persona Que nomás hace color Pinta Digital Ahora Ahora todo es digital ¿No? Conceptos Pueden ser hechos Así De diferentes medios Pero Para un proceso Así de animación Es digital Entonces la persona Va a hacer fondos Aquí Que inspiren La escena Por ejemplo Colores Si está pasando algo terrible Van a ser colores rojos Fuertes Warm Si alguien se está pasando Así como cuando Si alguien se está muriendo Digamos una ballena Como en tu episodio Todos van a ser grises Así pasteles ¿No? Entonces Lleva su psicología El estudio ese Es algo muy importante Si a ustedes les gusta El color De enfocarse en eso también Y después Al mismo tiempo Hay otra persona Que es A color stylist Para los caracteres Y los props Y ahora Esta persona Tiene que ser Otra persona diferente Porque número uno El trabajo Es bastante Muchos caracteres ¿No? Y entonces Y también tiene que Esa persona ver Que guiarse Cómo hicieron el fondo Para que Los caracteres Que ellas pinten Puedan resaltar Que resalten ¿Verdad? Es muy importante Porque Es otro estudio También Entonces También el carácter Ahí Por ejemplo Si soy un carácter Fuerte No un malo No un jock Por ejemplo Si es un jock El color De él va a ser Unos rojos Así que resalten Ese carácter Ese carácter Que está ahí Estos fueron Unos diseños Que Que He trabajado Durante 16 años Que he estado Con Disney Todo esto Ha sido Development Y Y Diferentes Que son Más o menos Basados Para los Como los Teenagers 11 12 años Por ejemplo 11 12 años Y también Para los niños Preschool Y Este es para Prisco Se llama Que está No ha salido todavía Pero eso es Development Para eso Este es para Spiderman Pero Todo va a llevar Su color Entonces Lo que me quiero El punto que quiero Hacer es que En animación Hay diferentes Posiciones Posiciones No nomás Todo el mundo Tiene que ser Character design Es bueno Saber un poquito De todo Y Lo que quiero Hacer ese otro punto Es porque Cuando ustedes Estén listos Porque por algo Estamos aquí Para ver si Como le entramos Acá Y todo acá Entonces Cuando vayan a hacer Un portafolio Que sea fuerte En Character design Lifetrain Por ejemplo Lifetrain Lifetrain Es la llave De todo Si puede hacer Lifetrain Puede hacer Todo lo que sea En el mundo Puedes La fórmula De acá Como va la mano Aquí Porque es lo más Difícil de dibujar Es un ser humano Porque si miras Como digamos Un ser humano A ver O los pies Se miran Medio raros El pelo Los ojos Como que no Y una vez Que nos empieza a dibujar Bien se mira Y después de que se mire bien También tiene como vida El dibujo Tiene como lo que se llama El gesture Que es muy importante Para un storyboard Porque va a ser la actuación Como cuando Homer Se tomó esa cosa Le hizo Algo tan pequeño Sencillo Pero la actuación Hace una gran diferencia La expresión La actuación Y para El portafolio Toda compañía De animación Siempre va a querer Ver Lifetrain Y dibujos De animales Animal Eso es lo más Importante Si hay 20 páginas En tu portafolio Tan siquiera 12 13 páginas De puro Lifetrain Cuando yo comencé En Disney Tenía 20 años Y me acuerdo Que Lo que me Ayudó Entradísimo Por lo que se fijaron Era por lo que Tenía sketchbooks Y en mis sketchbooks Tenía diferentes Como Como que copiaba El estilo de Batman Y lo hacía bien Y como que copiaba Todos estos estilos ¿Verdad? No me quedaba así Como por ejemplo Unas personas Que muchas veces Se quedan nomás En manga style Que es verdad Manga Porque está suave El estilo ese Y es difícil Pero es bueno Moverse a otros estilos Acá Y entender Cómo están las fórmulas De cada cosa De cómo son Las proporciones En estos van a ver Cómo están hechas Las proporciones Y cómo se quiebra todo Este Para mí Este es Sean Galloway Cheeks ¿Quién conoce Cheeks? Cheeks ¿Verdad? Es famoso Cheeks Va a tener todo este dibujo El vato Es aquí de San Diego Él es el que hace Estos dibujos Que son así Que tienen un rhythm Así Que tienen así Es una energía Y entonces Tuve que quebrar Más o menos O cómo es que lo hace Es un Un derecho O algún straight Y un curve Straight y curve Straight y curve Van complementan Las líneas esas Y entonces Pues es lo que le digo A todos Que si tienen sketchbooks Sigan llevando Los sketchbooks Traten de copiar El estilo del amigo De la amiga Que no se mira Porque es lo que Te va a mantener empleado Que seas como un chameleon ¿Verdad? Un camaleón Un camaleón de arte Que te puedes adaptar A cualquier estilo Adapte ¿Cómo que dice La especie que sobrevive No es la más fuerte Ni la más inteligente Pero la que se puede adaptar? Lo voy a poner en mi Facebook Y las expresiones Como ven aquí Expresiones les ayudan a ver Por ejemplo Si vamos a hablar De caracteres ¿Verdad? ¿Cómo es el carácter? Yo lo divido En cuatro diferentes Tenemos el Este sería Un controller Que tiene fuerza Y tiene eso Le digo Un controlador ¿No? Todo su manera Tiene fuerza Y todo se mira Hasta en el cuerpo Como lo tiene Y después vamos a ver Otros caracteres Que son El opositivo de él Que es alguien que es Por ejemplo Más dócil Más calmado Como las princesas De Disney Digamos O también hay hombres Que son así También dóciles Y hablan acá Bien acá ¿No? Está ese Es lo opositivo Y después está La otra personalidad Que es más Este Por ejemplo Es más como metódico Piensa todo Más calculativo Se queda así Como que pensando No hace nada Porque se queda estudiando todo ¿No? Sería como El que estamos platicando Hannibal Lecter ¿No? Que se queda estudiando todo El ajedrez Y cómo está la situación Y el opositivo de ese Es alguien que es totalmente Un party animal Es alguien que es olvidadizo Llegó tarde al party Porque estaba tirando party Por otro lado Se puso un botón aquí así El otro acá Aquí así Es alguien totalmente El que está tirando papeles Detrás de la escuela ¿Verdad? El que no se calle Y todo eso Entonces son esos cuatro Y esos cuatro Si se fijan Los van a ver en todos los shows Van a ver Oh, ese es el controller ¿Ve? Ese es el que todo lo puede hacer Y es, por ejemplo El carácter más fuerte ¿No? Eso ayuda mucho Ahora Este Para este show Lilo en Stitch Fue uno de los primeros shows Que comencé a hacer Y este Ese se me hizo Indifícil al principio Y este De veras que Me tomó mucha Mucha línea Para hacer Y mucha humildad ¿No? Porque En mi línea de trabajo Todo lo que tienes que hacer Es que tienes que estar Quedarte como Humboldt ¿Verdad? Como así Y tienes que estar abierto Siempre No puedes creer Que ya sabes Ya serás mejor que aquel Y cualquier otro ¿Por qué no? Siempre hay alguien Que tiene más experiencia Y acerca de dibujo Antes que comience No hay mal diseño Porque todo puede ser animado Lo que importa es la historia Eso es lo más importante ¿No? Y lo demás Mira como ese Es un shape simple aquí Y todo ¿No? Se echa a ver Cómo es el vato acá ¿No? Con todos esos Esos se llaman Custom Changes Esto fue Algo que hice Para un show Que se llama Drunk Together Que es para Comedy Central Casi no salió para todo el mundo Porque no era para niños Ni nada de eso En esos tiempos Ustedes eran niños ¿No? Oh Estaba Mal Entonces Este show Me gustó mucho Trabajar en este show Porque este Aquí aprendí a hacer Diferentes estilos Por ejemplo Ella viene de un estilo De Betty Boob Entonces tuve que estudiar Cómo es Betty El estilo de Betty Boob Y después tuve que estudiar Como hay uno Que es el Captain Hero Que se miraba ahí Que ese es más como Batman ¿No? Tuve que estudiar Cómo hacer Batman Y eso a mí me ayudó En mi profesión Porque ahora Puedo decir ¿O qué? ¿Tienes recuerdan este cartón? ¿Ese fue mi primer show? En mi vida Esos son los carácteres de José Él los diseñó para 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 el show Para la feature Con Eric Keys Y esos son este Aquí es mi amiga Que está La que está cayendo Ajá Penelope es amiga Nosotros De ahí mi amigo Era el que le estaba aprendiendo Eric Keys Él fue el que me enseñó A hacer todo esto Cómo hacer un turnaround Eric Keys Trabaja para Simpsons Ahora trabaja para Simpsons Pero exacto Él me enseñó Todos los trucos De cómo hacer las cosas ¿No? Eso lo cuide Eso de la animación Que le estaba diciendo a ellos De que La industria Es bien grande Para hacer animación Pero La mayoría De la gente Se conoce Y por eso Que dicen Que no es lo que sabe uno Pero a quién es que conoces Por ejemplo Si ahora yo Por ejemplo Les decía a todo el mundo Ahí entro Ustedes que están aquí Háblense ¿Cuál es tu Facebook? ¿Cuál es esto? Ey, levantémonos acá ¿Cómo tu estilo me gusta? ¿Tú crees que tengo esta idea? ¿Tú me puedes ayudar? O mira mis caracteres ¿No? Y se pueden ayudar Los mezclan Y ya tienen algo No se aferren tanto a lo suyo Porque ahí se va a quedar para siempre Y después van a decir Ah, cuando estaba joven Yo dibujaba No Ayúdense Porque lo más importante De ir a la escuela Al mismo tiempo que aprendes cosas Pero lo más importante Es las conexiones Que haces en la escuela Pone por Edwin Edwin, no tengo trabajo ¿Qué onda? ¿Puedo barrerte el estudio? ¿Qué? Por ahí, ¿no? Entonces Ya tengo conexiones Y nunca Nunca Yo me he quedado sin comer ¿No? Entonces Es Que hagan sus Pasen sus tarjetas Y todo Hagan sus blog spots También No ¿Cómo que dicen? Don't burn bridges ¿Entienden eso? No quemen los No quemen las conexiones No quemen los puentes Porque Sí Como así como te digo Que todos se conocen En la industria Y si Tal vez Este José me llama Y me dice Ey, fíjate que Aquí está un chavo Que quiere trabajar aquí Pero Me están preguntando a mí ¿Qué le parezco? Y tal vez Tú puedes ser Uno de los mejores artistas Que hay en el mundo Pero si la actitud Y tu personaje No está así No Si yo he trabajado Con esa persona Le voy a decir Sabes que El dibujo de él Está hermoso Y olvídate Pero la actitud De él No, no quiero trabajar Con él Sí, se quema rápido Así Por mi trabajo Entonces En los trabajos Hay gente Gente que viene De diferentes ramas Por ejemplo Hay químicos Hay fisiológicos Hay graphic designers Ilustradores Gente que Se metieron A carreras Que eran Como bien A las doctores Y todo Pero les gustaba Dibujar fondos Les gustaba Dibujar carros Y todo eso Así Y esto Que la gente Con la que estamos Y todo el mundo Es de todos Casi no hay muchos gringos Donde yo trabajo Bueno, ¿qué otro gringo? Pero gringos Que vienen Como por ejemplo De bien lejos Hay poca gente Que viene De ¿Quién conoce A Jorge Gutiérrez? Gutiérrez Él es de Tijuana Aquí con su esposa Y están haciendo Buen trabajo allá A mí Fascinante trabajo Y pues Hay otro Mucho se llama Carlos Lerma También que es de acá Que siempre Le tengo mucho respeto Yo lo vi Cuando empezaba Comenzaba Pero el vato Siempre consistente Trabajo Y eso también De que Ni en que tú estés acá El que está acá Siempre trata La persona Siempre trata La persona Igualmente Porque ni en que El que esté barriendo allá Y en un año Dos años Y a él siempre le gusta El dibujo Tal vez El otro año Puede ser tu patrón ¿Se conocen Uno patrón? Por eso Siempre hay que tratar A cualquier nivel Que esté uno Siempre igualmente Todos somos humanos ¿Me entiendes? Todos somos artistas Todos nacemos Artistas Y vamos a la escuela Para desarrollar Nuestro talento Pero todos Nacemos artistas Y no importa Lo que Quieres hacer en la vida Para mí Un doctor Es un artista ¿Me entiendes? Para mí Cualquier carrera Que es un artista Pero todos Nacemos artistas Y vamos a la escuela Para desarrollar Nuestro talento Así que Siempre hay que Tratar a la gente Como te gustaría Que te trataran a ti Y lo que más me encanta De mi trabajo Es que Me encanta Perdón ¿Cómo es? Bueno Conocemos a A Timpton A Walt Disney Pero ¿Cómo es el proceso De que nace Una caricatura nueva? ¿Quién llega Con la idea? ¿Quién la compra? ¿A los estudios? ¿Buscan? ¿Cómo es que nace? Primero que nada Te fijas Dónde Dónde está la necesidad Si es Prisco Si es para niños pequeños Para niños grandes Y de ahí Te sientas con tus amigos Brainstorm Ah Y las ideas salen Así Por ejemplo Cuando Edwin y yo Este Presentamos un show A Fox Que se llama De Garcías Y Edwin me habló un día Y me dijo ¿Sabes qué? Están 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 Tomando Pitches Acetando ideas Tengo esta idea De esto que no sé cuánto Y nos juntamos Esa noche Y en esa noche Empezamos a decir Ok Está este carácter Que es así Como Pedro Infantes Ok Como empezamos a dibujar Pedro Infantes ¿Cómo sería el amigo? O tiene un amigo Que es así Ponemos un sanguíneo Desordenado Y todo eso así De ahí ponemos Un flemático acá Tiramos un Todos así Así es como lo hacemos Y empezamos a crear el mundo Tiene que haber un pet Tiene que haber un perro Tiene que pasar Para el chiste Y todo eso Y él Yo me preocupo Por dibujos Cómo se van a ver Y él se preocupa Por la esencia De lo que va a ser Y entonces Así es como Eso es para adulto Un prime time Cuando estás pensando Prime time Entonces Vienes Y después haces Lo que se llama Una vez que tienes La idea Y los dibujos Y el escritor Porque Edwin Escribe todo La dirección Cómo es que va a ser Porque es muy importante Porque la gente A la que le vas a dar El pitch Son como ejecutivos Que más que todo Van a leer Se van a fijar Los dibujos Pero no importa Por dibujos Van a ser desarrollados Pero es necesario La Biblia Exactamente Es necesario La Biblia Que se está haciendo Una vez tienes la idea Espérate La Biblia es La Biblia es Un folleto De los personajes Del sinopsis De la historia De qué se trata La caricatura Después Una line up De los characters Que vas a usar Una descripción De que Quién es este character Qué es lo que hace De cuál es su actuación De este character Del otro character Y tienes que tener Unas sample stories ¿Me entiendes? Y la página Y no tiene que ser Muy grande Puede ser siete A diez páginas Sí, pero tienes que tener Eso es una Biblia Porque Pero tienes que tener Eso Para Si quieres ir a Pitch Una idea Un estudio Algo así Quieren ver Algo No vas a llegar Con una servilleta ¡Ey! Dibujé esto Pero tengo esta idea Escúchame la idea No, ellos quieren ver De qué se trata Y después te dan La oportunidad Para que vayas a Pitch Y que esté Un poquito desarrollado No tiene que ser Como No tiene que ser Un feature Animación Y todo eso Porque Después de que Digamos Ellos dicen Ok Nos gusta esta idea Te vamos a dar Este X dinero Para que puedas Desarrollarlo Un poquito más Ya es cuando Contratas a sus amigos Desarrollan los caracteres Nosotros De Cuando Fox Llegó al estudio De 90 ideas Bajaron a 36 Y después a 16 Y después a 8 Y después a 4 Y de las 4 Nosotros Fuimos una de las La de nosotros Los Garcías Y todavía ahorita Estamos pichando La Universal Este Tenemos que juntarlos También con Robert Rodriguez Este Con diferentes compañías Pero nosotros ya Hemos pichado A ESPN A A Fremantle ¿Me entiendes? Pero Eso es lo que estamos Haciendo ahorita Pero tienes que tener Una Biblia Para Para que ellos puedan ver Qué es lo que tenés ¿Me entiendes? Que quede un récord Y para eso Pues Hay Todas las compañías Tienen Un departamento Que es para eso también Que Ejecutivos Están leyendo historias Todos los días ¿Qué mandan? Development Development Siempre Fox Tiene lo suyo Warner Brothers Tiene Disney Tiene Todo Televisión Todos tienen Ideas Que están tomando ideas ¿No? Y después Una vez que se hacen Se hace un pilot Como cualquier otro show Un pilot Y se hace un testing Para ver si Los niños Cómo reacciona la gente Y una vez dicen ¿Sabes qué? Todos Está testing muy bien Entonces ya hacemos episodios Y es cuando entra el dinero Como creador Yo estaba trabajando En un show Que se llama Brickleberry Acaba de salir Para Comedy Central Se llama Se trata de Park Rangers Pero es bien adulto ¿No? So ahorita I just heard De que Ayer le dieron La temporada Dos Para hacer Tres episodios Más Y empezaron Con un pilot Que Raymond Directed Así es como todos los shows Como los censos Así comenzó también Y ahora mira Veinticinco años después Estamos Veinticinco años ¿Verdad? Después Bueno Ese es trabajo De Correa Pero le tenés Que dar La boca Que vas a usar Así es que Cuando estás Haciendo The timing De la caricatura Tienes que ponerle Una letra Si Homer Va a decir ¡Uh! Le usas la O Para que sepan Que tienen que ponerle Una O A la boca ¿No? So I lost my Concentration Que cuando estamos Haciendo eso El supervisor Del show De Los Simpsons El hijo de él Trabaja ahí Ahora Haciendo eso Pero él Estaba chamaco Cuando empezó Tenía como Cinco años Tal vez Cuando estaba Trabajando el papá Y ya Y ahora ya Trabaja en el show Haciendo eso Perdón Yo tengo una Pregunta Este Bueno Estaba contando Con mis compañeras También Este ¿Qué fue lo que Los motivó O los inspiró En ocasiones Como estaba Platicando En veces Dicen que ya Ya lo traes De nacimiento El dibujo Este Pero ¿Qué fue lo que Ustedes Les dijo Oh I like that Eso me gusta O sea Yo lo quiero Hacer O sea O me gusta O ¿Qué fue El pinnacle Que los llevó A decir Ah Sabes que Me gusta El dibujo O sea O me llama La atención O sea This is what I want to do For a living Ok Yo Yo cuando estaba En El Salvador Yo tenía Tal vez 6, 7 años Y yo ya Colectaba Los comic strips Del newspaper Los cortaba Y los copiaba Y los dibujaba Y colectaba Las soda tops Con Taffy Duck Con Marvin Con Bugs Bunny Las colectaba Y siempre me gustó La caricatura Pero cuando empecé Ya que estaba Más grande Que estaba aquí Yo quería hacer Ilustración Quería hacer Ilustración Y solo Fine art Porque siempre me gustó Pintar Y dibujar Pero yo siempre traía eso Siempre me gustó Y yo pues en la escuela Todas eran Fail, fail, fail A for art ¿Entiendes? Eso fue como Mi salvación ¿No? Porque yo me acuerdo Que Yo me crecí En East LA ¿Entiendes? Yo vine De El Salvador Cuando tenía Nueve años Huyendo The Civil War That was going on Over there ¿No? Yo de chamaco Me vine Porque mi mamá Pensaba que me iba a meter De guerrilla O militar Y ya cuando llegué aquí Went to East LA Yo era formal gang A mí me Me han balaseado Me picaron Me han dejado por muerto Pero siempre me gustaba Dibujar ¿No? So yo le dibujaba A los cholos Sus cosas de rosa Y I love my mom Y todo eso Y that was kind of Como la way out For me Y art Era como Mi silent Way To express Myself ¿No? Ajá Y así es que Siempre me gustaba Dibujar Y yo en High School Mi maestra Me agarró Y me dijo Te voy a poner En AP Class Para que Te mantengas ahí Porque siempre Me metía en problemas ¿No? Y después que me gradué Y salí de la escuela Ella me She kept my slides Mis dibujos Y los metía Y los metía a concursos Sin decirme a mí Y me llamaba Y me decía Hey Erwin Te ganaste 200 dólares En art supplies Te van a regalar A UCLA Hey Te van a regalar 300 A downtown LA For this Y yo decía Pero ella me metía A los slides Yo agarré dos becas Una at the Art Center Of Design Y la otra At the Bridges Para estudiar animación Pero through her ¿Me entiendes? Yo me acuerdo Una vez Que me Estaba allá Packing Porque iba a acampar Con mis amigos Y yo metiendo Los cajas de cerveza En la van Y ya me iba Y me llama Y me dice Erwin Mañana quiero que vengas A mi classroom A pintar una pintura Porque te metí A un concurso Y quieren saber Lo que estás haciendo ahora Y I was like Ah, no puedo Y decía ¿Cómo que no puedes? No, es que voy a ir a acampar Y me dice No, no voy a ir a acampar Mañana a las 8 Quiero que estés en mi oficina Mañana Pum, me colgó Y al siguiente día A las 8 de la mañana Ahí estaba Y eso fue lo que me dio Este Esa Fin de semana Yo pinté una pintura Me pinté a mí mismo Así como Una perspectiva Que me Venía cayendo yo Por una ventana Y un montón De relojes Se iban cayendo Conmigo Pero como Queriendo decir Que No sabía lo que Quería hacer conmigo Con el tiempo Y el tiempo Se estaba cayendo Conmigo Y no sabía Que lo quería hacer Esa era mi ilustración Y eso fue lo que Me dio la beca Para estudiar animación Pero siempre me gustó La animación Dibujar No la animación Pero dibujar Siempre fue Mi llave Y You just gotta find it Historia similar Pero la diferencia Es que a mí Nunca A mí Para ser sincero Nunca no dibujo No me gusta No me gusta dibujar Sí Me gusta crear Ideas Me gusta soñar Entonces Para eso necesito dibujar Entonces Se me hace fácil A mí Porque No me importa mucho La línea Porque casi como que No sube muy piqui Y al fin Después de un montón de dibujos Salió bien Como por suerte Entonces Ese es mi secreto Pero cuando yo entré Yo entré como Un modo de sobrevivencia Con los cholos Y todo eso así Como que dibujaba un tatú Les gustaba Me dejaban tranquilo No me van a pegar En la escuela Como no podía poner atención Hacía los dibujos Y los maestros En vez de Que hiciera el test Me decían Dibújame una cosa ahí Y como eso te paso Ah bueno Entonces Fue una manera De sobrevivir Más o menos Porque una vez Que llegué a los Estados Unidos A los 12 años Por lo mismo Porque a los 12 Ya te llevan a la militar O te llevan a la guerrilla Entonces mi mamá vino Y se cruzó Por estos rumbos acá Y Llegamos a los 12 Y cuando llegué A los Estados Unidos Dije Wow Tanta oportunidad Que hay aquí Puedo ser Un doctor Puedo ser Un piloto Puedo ser Todas estas cosas Yo miraba tantas cosas Venir de un país Donde casi No hay Puedo vender chicles Y todo Pero de ir ya A un país Donde tienes Todas estas oportunidades Entonces a mí Se me hizo muy distraído Pero una cosa Que me dijo Mi mejor amiga En el mundo Que es mi madre Me dijo Tú puedes elegir Lo que tú quieras Pero nomás Elige algo que te guste Que siempre te va a gustar Y entonces dije ¿Qué es lo que me parece Bueno? Y el dibujo Dije yo Y por suerte También hubo un workshop De hacer este Como en mi escuela También en la high school De hacer este Una Como animación Contra El fumar Un PSA Un PSA De 30 segundos Les enseñaban a hacer Nosotros hacemos eso Ahora todavía Enseñamos como Hacer cartoons Y enseñarles Ok Que un cartoon Que una rana Empieza a fumar Y se muere Y después dice Algo así Es una animación De 30 segundos Como un comercial Para Que estamos Haciendo para Para DARE De Against smoking Against drugs Y así Íbamos a la escuela A hacer A enseñarles A los chamacos Hacer una animación De 30 segundos Y él era parte de eso Y entonces El señor Que estaba corriendo eso Me dijo Ey, ¿sabes qué? ¿Por qué no vienes a trabajar Para mí? Así enseñando a los niños A hacer lo mismo Yo tenía 17 años Y yo Bueno, ok Me enseñé Un dinerillo por acá Y yo Y entonces Pero que ese señor Miraba algo en mí Que yo no miraba en mí Entonces después me dijo ¿Sabes qué? Voy a hacer una escuela ¿Por qué no vienes a la escuela mejor? Porque eso te va a servir En En El logro Y entonces Dije Ok Entonces lo hice Y estoy ahí por un año Y un año Llegó Disney Y después Entonces De los viernes al lunes Ya estaba trabajando para Disney Y yo no hice nada ¿Cómo se hace? Yo creo que he sido como un ojo flotando entre ahí Lo que sí doy gracias a Dios Es que siempre hubo alguien que me dio la mano Siempre Por eso ahora digo Ey, si quieren esto Pues si no Esa persona existe en todos nosotros Nada más que a veces nos ponemos atención Mi maestra era esa persona para mí Acuerden que Tú no puedes hacer todo Pero todos podemos hacer algo Y si necesitas ayuda ¿Qué te cuesta preguntar? No cuesta nada Te pueden decir que no Y Ya pasó Y vas a la otra persona Pero nunca Hay que tener Qué pena De pedir ayuda ¿Me entiendes? Porque La gente Te va a ayudar Si puede Y la gente Si te quiere ayudar Por ejemplo Si alguien llega allá Con nosotros ¿Cómo está este portafolio? Ok Hazle por acá Y la gente va Y le da Y hace el trabajo Pero a veces Que llega gente Que dice Ok ¿Cómo le hago aquí? Y después no lo hacen Pero la llave para mí Es que tienes que tener ganas Sin ganas no hay nada Pasión Todo eso Y en muchos que he visto Puedo ver Cuánta pasión hay en el artista Puedo ver tu personalidad En tus dibujos Por aquí estuviste triste Por aquí estuviste contento Por aquí estuviste confundido Y se mira toda tu vida ahí Y eso es lo que es Hay que disfrutar esa pasión Seguirle Seguirle Y ahora si te gusta Pues hacerlo con eso Y para eso Por eso viniendo aquí Para saber un poquito De información De cómo realísticamente Pueden hacer las cosas De poner solicitudes aquí Solitudes acá Pero sí Ahora les puedo decir Que me encanta lo que hago Me encanta ir al trabajo Y ver Ok ¿Qué vamos a hacer ahora? Va a ser un show de esto Me gusta televisión a mí Porque televisión Lo que features Hacen Una cosa en tres años O cuatro años Yo ya he hecho como Tres O cuatro O develop así Entonces me mantiene Como no me aburro Entonces Pero todo tiene Cuando estás trabajando En feature Aprendes tanto Lo que aprende uno en feature Es bien Valuable Cuando se va a trabajar En la televisión ¿Otra pregunta? No queremos más seguir platicando Queremos seguir de ustedes también ¿Qué es lo que? ¿Qué programas usan? Es una buena pregunta Mira Según Photoshop Es el estándar Photoshop Dependiendo del show Porque si va a ser un show Que es más vector Como digamos Un show que sea Como por ejemplo Flash Flash animation Va a ser Va a ser un poquito De Illustrator Porque es limpio Y por ejemplo Y dependiendo del medio ¿Qué es lo de menos? El medio es lo de menos Por ejemplo Cuando estamos haciendo un show Decimos Ok Va a ser este El concepto Ahora ¿Qué programa vas a usar? Y también hay muchos factores El budget Por ejemplo Animación tradicional Es cara Por eso Los shows Los mandamos a Australia Los mandamos a Corea Pero todo lo creativo Lo hacemos aquí Porque Illustrator Y también está uno Que se llama Harmony Que es ahorita Que sigue cambiando Sigue cambiando Y ahora si vas a hacer Lo tridimensional Está Maya O 3D Studio Max ¿Verdad? Entonces Yo Hay una Hay una escuela En Santa Mónica Que es baratísima Se llama Academy of Entertainment And Technology Y la razón Que es barata Es porque te vas Por el Junior College ¿Verdad? Entonces estás pagando Junior College Pero el programa Es de lo mejor Dos años El primer año Aprendes tradicional El segundo año Aprendes Maya Maya Que es un programa Tridimensional Y ahora ustedes Están entrando En una etapa Que es más tecnológica Y puedes hacer Muchas más cosas Por ejemplo En el show Que es de Jake And Neverland Pirates Estamos haciendo Un episodio Donde el barco Vuela entre las nubes Y cosas así Porque es tridimensional Y ellos son tridimensionales Pero se miran 2D ¿Verdad? Pero ahora se pueden hacer Unas cosas increíbles Con estos programas Ahora Y muchas cosas Puedes aprender En YouTube Hay una Hay una Linda.com No sé si han oído Linda.com Es la ex De Mark ¿De veras? Mark Kirkman Es el director Con el que trabajo Esa señora Es la ex De él Pero Lo que quería decir También de que Toon Boom ¿Habéis oído De Toon Boom? Ok Nosotros usamos Toon Boom Usamos una parte De De Harmony Usamos Storyboard Pro Otro que le dicen Pencil Check Pero han hecho Otro para los Simpsons Que se llama Scene Machine Pero usamos La mayoría De Harmony De Toon Boom Pero si quieres hacer Storyboards Storyboards Es importante Que tengas Storyboard Pro De Toon Boom Y también El Flash ya cambió Harmony Harmony Es Flash Y te dimensiona La hora So Flash Es como que Se queda Por un ladito Así Ya como After Pero está bueno Porque en Flash Ha habido Antes shows Que están usando También Harmony De que No puede saber Qué es lo que es Como mi amigo Hizo una cartoon La cartoon de él Se llama Good Vibes De unos chamacos Que they grow En el toro De surfers Y ellos usaron Flash Y After Effects You know Y le agregaron Harmony Y Flash You know Together Depende del estilo Que quieras hacer Y mira Y la razón Por que usan Flash Es porque es barato Y te pueden enseñar Lo mismo Animación Y ahora si te subes A Harmony Es como que Te subes de un carro Automático A un estándar Y después te subes Otro carro Porque las básicas Ya sabes Parenting Conectas de aquí Hierarchy De aquí a acá El ojo Tiene aquí Tu su hierarchy La que es aquí Se cierra Estás aprendiendo Lo básico Y es fácil De enseñarlo En Flash Pero hay unos programas Así como el Harmony Y vale como 9 mil dólares Ese todavía Lo estábamos haciendo Con papel Tradicional Porque el budget Para un Simpsons ¿Cuánto es un budget? ¿Para un episode? No, digital Es scan ¿Cómo? Porque ahora Está hecho a mano Pero está colgado digitalmente ¿No? Pues sí Pero todavía Lo tenemos que dibujar En el Sinti Para mí Lo estás dibujando Con la mano Lo único que te quita Es de que No tienes que ir a la copy machine A darle una copia Solo le das una copia En los últimos Siete, cinco años Todo ha cambiado Yo en mi animation Ni siquiera lo toco Está ahí nomás Porque se mira bonito ¿No? Pero yo lo que dibujo Siempre es en el En el Sinti O he visto amigos Que trabajan También se dibuja bien Con el Pad aquí Porque uno El que ya lo está haciendo Se lo hace bien natural Aquí Y mira más No está la mano encima ¿No? Esa es cosa De opinión Pero ahora Ustedes están Tienen 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 YouTube El cipro de su backpack Lo buscó en YouTube Y ahí liderito le dieron La mano Estaba Like wow Lo que tienes que Tienes que tener ganas Como él dice Y cada vez ¿Qué es lo que quieres hacer? Reunirte Empezar a hacer shows Brainstorm Brainstorm Y tú crees que es O que sea como este show O que sea como este show Y así los empieza a mezclar Por ejemplo De Este Un show que puse ahí Que se llama Papá Pensé en Gorillaz Porque me gusta Gorillaz Y lo mezclé un poquito Gorillaz Y lo hice más redondo Así Después cómo se mira Pero todo comienza Con una idea Una historia Y para qué edad va a ser O va a ser para ti O no más que YouTube O Facebook Te abre el mundo Empiezas a hacer más shows Yo tuviera tiempo Y estuviera comenzando ahorita Porque está difícil Entrar a Disney Es más fácil entrar Por ejemplo A un estudio Que sea más Como Más pequeño Un estudio más pequeño Y después vas haciendo aquí Y vas haciendo Vas conociendo Y pum Te metes aquí a Disney Pero nada Es imposible Venir de otro país Pero está en el momento exacto En el lugar exacto Pero qué pasa con la gente Que vive remotamente Digamos Nosotros estamos en frontera Pero que vive En una ciudad Mira X Y tiene el talento Que pueden ver Que tiene el talento Es lo que vale Mira Por ejemplo Si tienes Haces un show de acá Que causa olas A ti te van a buscar No, no Pero ¿Cómo encuentras trabajo? Para encontrar trabajo allá Lo que va a hablar Por ejemplo Ahora no No quieren un portafolio Ahora te dicen Tienes que tener un website A Disney Nos regresaron Todos nuestros portafolios Tienes que tener un blog Entonces eso es lo que Tu trabajo El portafolio Eso viene siendo tu portafolio Quieren ver una link Quieren ver Qué es lo que has hecho Qué es lo que estás haciendo Yo tengo amigos Que estaban en New York Y querían trabajar Para los Simpsons Mandaron su portafolio Le mandaron un test Lo mandaron para atrás Y he got hired Y ahora Y también que Por ejemplo Digamos Si tienes un estilo así Y tienes tu website Y le sigues metiendo cosas Y le sigues metiendo cosas Hay un Donde yo trabajo Hay un departamento Que todo lo que haces Es comprar libros Y andan buscando arte Y encuentran un arte ahí Y dicen Oye mira cómo es este estilo Hay que contactar a esa persona Y entonces la contactan Y ¿Nos puedes hacer un show de estos? Le pones el look acá A ver cómo se mira así Y entonces Es como comienzan muchas cosas Así de esa manera Para un extranjero Pues tienes que tener Un work visa Y todo eso Pero Lo que cuentas es el portafolio Eso es lo que platica No a qué escuela fuiste Entonces Claro Es contactar el estudio Si te interesa Si estás viviendo en Kansas ¿Me entiendes? Y siempre te gusta dibujar Y quieres trabajar Para una compañía Es averiguar la compañía Averiguar quién es la persona Con quien quiere hablar The recruitment officer The recruitment person De esa compañía Y contactar Y mandarle un email Diciendo Hey I'm interested En trabajar ahí ¿Qué puedo hacer? Eso es lo que se hace Y después te van a decir Oh Puedes mandar tu portafolio Que viene siendo The link Tuya O un blog Que tienes Y lo mandas Y ya después Lo que hacen es The recruitment people Me mandan un email Y me dicen Mira esta persona Quiero que veas El portafolio De esta persona Y ya me lo mandan Y ya después Yo la veo Y tenemos un grading system En los Simpsons Le das una A Una B Una C Y después pones comments Y ya dependiendo De todos los directores Que es lo que Hicieron los directores Then they might contact The person Y le dan un internship O un try Y ya después Viene la gente A tratar de trabajar En los Simpsons Si duran más De una season They might call you The next season ¿Me entiendes? Pero así Tienes que averiguar Quien es la recruitment person De esa compañía Si quieres trabajar Para Bento Box Cartoon Network Nickelodeon Así se hace Porque ahí te van a decir O también este Otro es La union De los animation ¿Cuál es? ¿Cómo se dice una unión? Una unión es como ¿Verdad? ¿Cómo se dice? Una asociación Pero una unión De compañías La animación Tiene una unión Y esa unión Lo que hace es Se dan cuenta De todos los trabajos Que hay en todas Las compañías de animación Y mandan emails A diferentes personas Y uno puede llamar Y puede preguntar Hey, estoy interesado En un trabajo de animación ¿Cuáles trabajos Hay allá? O te mandan una lista De todos los estudios Que están en la union Y puedes tú llamar Y averiguar Cual persona es Que tienes que hablar Para poder mandar Tu portafolio Ellos te mandan Una lista gratis Y sabes que Una vez estuve aquí Vino a un evento Que se llama Esquina Norte Y eso yo me quedé Súper asombrado Del talento Que hay aquí en México De veras Yo dije Ah, qué raro Que estamos mandando El trabajo de Disney Tan lejos A Corea Y indie Y todo eso Y digo Cuando se Bueno, primero Dios Un día se arma algo aquí Un estudio acá Porque hay mucho talento aquí Están viendo un dibujo Y digo Ah, nomás necesitan hacer Aquí, aquí y acá Y ya se puede hacer Como una dirección de acá Un estudio pequeño Especial de animación Y todo Por eso yo les decía a ustedes Si se podían unir acá Y como hacer Sus little shows Porque no es tan difícil Si tienen tiempo De poner un show En After Effects O ¿Cómo se llama Otro programa? O Flash Están aprendiendo Flash ¿No? Unos 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 Short Yo creo que la manera Más fácil De entrar Es haciendo Tu propio Tu propio Little shows Porque YouTube Va a ser la llave Hits, hits, hits Ahí va a ver Uh, este tiene un montón De hits La gente va a querer Ver el siguiente El siguiente El siguiente Pero es tener las ganas También el tiempo De hacerlo Pero esa es la opción Y la otra opción Es este Empezar de trabajos Pequeños acá Meterte ahí Lugares donde dicen Ahí post Pero a lot of times No te pagan No te pagan A mitad O cosas así A mí ya me ha pasado Comenzando Pero así es Pero un día Tiene que haber Un estudio aquí ¿Otra pregunta? ¿Quiere A ver A ver ¿Cómo baila salsa? Con tu YouTube ¿Qué dijiste? ¿Cómo? A ver ¿Cómo baila salsa? Con tu YouTube ¿Qué dijiste? Bachata ¿Algo otra pregunta? ¿Comentario? Nosotros yo Aquí Yo Si ustedes tienen Un portafolio Algo así En el futuro Ponen algo así Yo encantado Regreso también No sé Y veo su portafolio Y digo Oh mira Quítale esto aquí Yo acá Y no Yo puedo ser honesto Porque lo que pasa Que un dibujo malo Arruina dos buenos Así es como Como que se mira ¿No? Y que el portafolio No esté por acá Y por allá Hay que ser por acá Hay cosas que no Que a lo mejor no Tiene que ser selectivo Para qué es lo que vas a poner Para cuando lo mires La persona que está Digo Wow Y que va Oh wow Y que esté consistente Pues hasta el final Ok Quiero ver más A esta persona ¿Quién es? Y todo eso Pero lo más importante Del portafolio ¿No? ¿A qué escuela fuiste? Lo bueno de la escuela Es las conexiones ¿Qué haces? Otra vez Buenas Bueno Mis compañeros que están aquí Que me conocen Saben que soy muy fan de Disney I don't know how to draw Only stickmen O sea No sé Pero Desde hace varios años Me llama mucho la atención Lo que viene siendo El traditional animation Snow White Pinocchio Bambi Fantasia So on and so forth Ustedes Cuando mencionaron Lo de traditional animation ¿Algún momento Les tocó conocer A los A los que creo que Los conocen como los Nine Old Men O han escuchado hablar de ellos O sea Yo estoy así como que Y yo no sé dibujar Está como por ejemplo Sleeping Beauty Chuck Jones ¿Tú conoces a Chuck Jones? Hanna Barbera Esta es la historia De que como yo Colectaba las Zoratabs Yo no me iba a imaginar Que iba a estar almorzando Con Chuck Jones Y yo diciéndole esa historia A él Y él riéndose de él Yo conocí a Bill Hanna Joe Barbera Almorzando con ellos Y el director Con el que estoy trabajando yo Él fue buen amigo De Ollie Johnston Y Frank Thomas De él Ellos lo agarraron a él Y Under his wing ¿Me entiendes? Y este Hasta Hasta que falleció El Ollie Johnston Que fue el último Y este Oh my God Pero ¿Cuál fue tu sensación? Pues cuando te dijeron You're going to have lunch With Chuck Jones Oh my God O sea What happened? O sea ¿Cómo te sentiste? O sea ¿Cómo fue tu reacción? A mí lo que me pasó Fue de que Me llamó mi amigo Me dice Ey Necesitan un Assistant Animator ¿Por qué no Vienes a aplicar El lunes? Y dije Ok Y yo llegué Y cuando iba llegando Iba llegando A la limusina De Chuck Jones ¿Verdad? Pero yo no sabía Quién era ¿Verdad? Y se bajó Y Y el Dean Era el driver Y le abrió la puerta Y Se Se bajó Él Y se iba a caer Y yo Lo agarré Ligerito Y se levantó Y me Y me dice Oh yo no me iba a caer Me dice Yo quería bailar Me dice Ya empezó a hacerle así Y con el cane Y siempre me quedó eso Y Pero Nosotros íbamos a almorzar Con él Y Maurice Noble Que Maurice Noble hizo los fondos De The Roadrunner De Todos los dibujos de ellos Pero era Son personas como nosotros ¿Me entiendes? Pero la reacción de Star Pues o sea Son personas que dices tú Son Hasta que no estás ahí con ellos Dices tú Son iguales Pero Por ejemplo Nosotros los tenemos En Extreme High Esteem O sea de que Oh my God It's that guy Yo creo que Este Para mí Este Cuando Nos dijeron Oh vamos a ir a almorzar Y dije Este Con Chuck Jones Y digo Cool ¿Me entienden? Me entró aquello Oh Voy a Y después me sientan A la par de él And I'm like Wow What are you talking about? ¿De qué te voy a hablar con este? Fue que él empecé a contar esa historia Y no Y él me empezó a así hablar como si nada You know Like And then I was like Me hizo sentir comfortable Y ya después eso Me quitó De la emoción Y fue que Dije Wow This is Una persona igual como yo Y empezamos a hablar You know Like Como nothing You know Y I mean He conocido bastantes De la industria You know Y es porque A veces Vamos para Fox Y Siempre que hacemos fiesta De los Simpsons Siempre llega la gente Que trabaja para Fox Como todos los The 70's Show En vez de bands Han estado en Los Simpsons Like Blink Blink 180 Sum 41 Todos ellos Han llegado a la fiesta And they're like other people You know You know Like Para decirte I don't get starstruck Yo prefiero estar con una gente Interesante Que me Pueda motivar el cerebro Y que Que podemos tener una conversación Bien Bien Nice A que alguien Esté ahí Que Se está creyendo mucho Then I'm like Oh man Yo trabajaba para el Teatro Griego En Los Ángeles The Greek Theater Le dicen Donde hacen muchos Conciertos Y yo era la persona De que Que Llegaban Y le decían Hey Carlos Santana This is Edwin Y él te Whatever you need In your dressing room He could get it for you Or he'll send somebody To get it Y me dieron Two Green Berets You know Navy Seals De que yo los tenía Que mandar a ellos Pero yo les tenía miedo You know So Yo cuando ellos querían algo Yo me lo mandaba ellos A la tienda O algo así Pero siempre Me traían el artist Y me lo presentaban Y todo You know Y so Yo creo que por eso Es que I was in starstruck After a while Pero Este Conociendo a las personas Así Dije Wow You know Yo cuando Conocí a Carlos Santana Este Me acuerdo de que Me lo presentaron Y todo Y I was like Wow You know Yo me estaba Checking Después Fui a la cocina Y estaba comiendo Con los otros camaradas Ahí Y él bajó Y llegó a la cocina Con nosotros Y le dije yo Si están teniendo Tremenda fiesta Para ti Allá arriba Y por qué Estás arriba Me dice No Porque Si estuviera Allá comiendo No me dejaran comer Aquí estoy Entre nosotros Somos cinco Estamos teniendo Una buena plática Bien suave Y lo único Que me pidió Él Para su dress room Fue Un six pack De corona Un six pack De aguas Y matches Porque él ponía Una candela En todos los cuartos De la band Members Y Y Dije Wow Este es just A human being Like me You know ¿Me entiendes? Y Pero después Habían otros Que He was like Oh my god Este Conocí a A Kenny G ¿Verdad? Y llegué Y I was so upset You know Porque Él no me hablaba A mí Él Él Estaba yo aquí Y le decía El manager Tell him That Bla 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 Y yo estando aquí You know Y me decía What the hell You know Y Y Y no me hablaba Directamente a mí And I was like You know Y yo hasta así Le hacía Y estabas ahí mismo Y no te pelaba Yeah You know Y I was like Wow Pero sí conoce Bastante gente Así en la industria ¿Me entiendes? Y yo como latino A veces He estado En bastantes eventos Grandes Pero You know Yo en veces Yo prefiero Platicar con Con el bartender O la señora Que anda ahí Limpiando Porque Me agrada A lo que hacen Y lo que están haciendo Y puedes tener Una plática Healthy De que alguien Que esté ahí Todo creído Y you know Like I just don't like that En este caso Lo que ustedes Están demostrando Por el hecho De que estén aquí Y estén platicando Tan normalmente A lo mejor Nosotros decimos Por cuando nos dijeron No van a venir Estas personas de aquí Te quedas Ay no manches Son acá Me voy acá Detrás I'm gonna wear a suit Y todo Pero después Te das cuenta Que como dices tú Como te tocó Con Chuck Jones They're real people O sea Son iguales O sea If you pinch him It hurts If you prick him They bleed O sea Todo sale igual Y ahora estás En esa situación Pero yo Si Puedo hablarle Yo cuando estoy En un restaurante A mí me gusta Platicar con el Busboy Y me gusta Preguntarle Que cómo pasó El día Y que ya va a salir Y you know Cuando salgo Y que vamos a un lugar Nos ha pasado Que vamos a un restaurante Y el vato le hace Un dibujo a un waiter Una de esas De un home O algo así Después True story Después salió El cocinero Y no sé quién más Acá el dueño Y nos movieron De esa mesa A un VIP Conocimos a la esposa No pagamos Ningún Algo de tomar Otra toda la noche Y eso le pasa Con un marcador Anda ahí Yo siempre cargo Un pilot Porque le llamo International money Porque yo A veces Yo me acuerdo Que fui a Tennessee A visitar a un primo Y llegamos a una barra Y tenía Un alley lleno De barras Y entramos a una barra Y estaba haciendo karaoke Y mi amigo Mi primo Le dice Al owner Ey Mi primo anda visitando Los Angeles Dibuja para los Simpsons Y el guy me voltea a ver Y me dice Nah Y le dibujé Un dibujo Lo dibujé a él Y a Homer Tomándose una cerveza Así como cuando te casas Y el guy Wow Solo una cerveza Compramos De ahí Yo no sé Cómo lo pusimos Borracho Pero Ey let me buy you a drink Let me buy you a drink Y después Las otras barras Estaban peleando Para que Los fuéramos de esa barra Y los fuéramos a meter A la barra de ellos Hay que ir a la revolución Con miedo en la hora En la noche La revolución Pero you know Like People are people You know ¿Me entiendes? One of the nicest persons De que conocí Fue Tina Turner Yo me acuerdo Que iba entrando Al room de ella Con una cooler Y una basket Con otra cosa Y habían como Twenty people In her dressing room Y yo Abriendo la puerta Y entrando con la cooler Y ella fue la única Que se levantó a ayudarme Y no Ella corrió para mí A quitarme cosas De encima de la cooler Otras personas Se quedaron sentadas Y cuando vieron Que ella corrió Para mí Fue que Una se levantaron Pero you know Ella llegó y me dice No, no pon esto aquí No, dejas ayudarte aquí Y no Y para mí Eso es más importante De que Whoever you are Y José En tu caso Tú conociste a Alguien Así Bugs Bunny Para mí Todos esos cartoones Fueron de lo mejor Porque eran graciosos Y eran simples No simples Eran creativos La música Y todo eso Me fascinó todo eso Messenger Z Y todo eso Y lo que me ha tocado A mí Es conocer a gente Que ha trabajado En esos shows Como animadores Gente que ahora Ya está más Pues este Más madura Y me ha tocado Oh my god Trabajo en los pitufos Y yo me acuerdo Comer plátanos Y viendo los pitufos Y todo Cosas así me han tocado Que han sido gente También bien 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 importante Pero ahí no Puros artistas Como de ahora Como el Fluffy Y Paul Gustafluffy El que hace ese De comediante Pero la cosa Que ahora En esto Todo es negocio Porque el vato El vato Es puro business No es chistoso Ah que bueno Y hace una voz Aquí No el vato Es una persona regular Así Nosotros tuvimos Una meeting con él Este Porque Quería hacer Una cartoon Y fui yo Él Y el producer Pero Nosotros pensamos Que iba a ser Él y su manager Pero había Like Seven people Como siete personas El manager El esto Y aquello Y el otro Y el vato Y me quedé Ay que hueva Un chato Un chiste Aunque sea Tuvimos que quebrar El ice Y empezamos a enseñar dibujos El dibujo Te ayuda inmensamente Cambia la actitud Los colores Y eso se parece aquí Y ahí nos terminamos Siendo amigos Y todo Pero así Pero te das cuenta Que lo que miras En la televisión Y todo eso No es Lo que es Es puro Tristemente Hay un lado Grande de business Cuán porcentaje De esto Ahí es donde se muere Toda la creatividad Pero Pero Por eso Es Bien importante Tener un manager O agent Porque Lo que pasa Es que No quieres lidiar Tú con los contratos O porcentajes Ni nada Tú solo Nosotros solo queremos crear Hacer Salir con las ideas Y hacerlas Y ¿Dónde está la otra? Boom Y hacerla Y mandarla Tenemos un sinfín De ideas Para todo Para preschool Para acá Y para acá Yo sé que las podemos mover No más que El tiempo Lo mayor que nos hacemos Creo que menos tiempo Se siente que tenemos No sé cómo está ese rollo Y toda compañía Todo estudio Te va a dar un contrato Te va a dar Una release form Si quieres ir a pichar algo Te dan un release form Y ya después You see the release form Ahorita en Universal Lo mandaron una release form Para ir a pichar Los Garcías Y era de seis páginas Casi You know And I'm like What? I'm not gonna No, no va a leer Todo esto Es esto Se lo mandé al manager Él le llamó Al Universal Y después eran dos páginas You know And it was like Y ya después I don't even have to read The two pages Él me lo dice Y se trata de esto Y esto Y esto Oh, ok Si yo también Me lo mandó a mí Y yo like Ni siquiera No entiendo nada Esto me está bailando Y José Si no firmo yo No firma él You know Él me llama Tenemos otro contrato Y me llama Y me dice Yo la única cosa Que veo mal aquí Es que Puso mi nombre mal Todo Pero no había leído Nada Lo demás Y yo Ok Hay que mandárselo Por eso Bueno, tiene alguien Que sepa Cada quien Y aunque le toque Tú ven y 20% Y todo eso Todos comen Entonces Pues está bien No hay que ser Como dice Greedy ¿Me entiendes? Todos tenemos que comer ¿Me entiendes? Pero acuérdate Que siempre Si alguien te lleva Por ejemplo Si alguien Te da una receta Pero quiere que tú La cocines Y después de cocinarla No te quieren dar Un pedacito También ¿Me entiendes? O alguien quiere abrir Un restaurante Y te pide tu receta Pero no te quiere dar ¿Me entiendes? Así es que ver todo ¿Me entiendes? Siempre Por eso es bueno Tener un ánimo Antes que me vaya Cambiando un poquito De tema Quiero Que no más Tome en cuenta Animación Tome en cuenta También video games Motion graphics Motion graphics Yo como me aburro Siempre lo que hago Me voy a tomar una clase Al Junior College Es súper barata Porque los maestros Que trabajan En los estudios Dan clases En las Community College Cerca de los estudios Tienes buenas clases Ahí Pagas poquito Entonces yo voy así Nomás para Tratar de Llenarme de pasión De la gente joven De las ideas Como que se me pega Un poquito Y me dan más ganas De dibujar Y he tomado After Effects Y he visto las cosas Que se hacen Increíble 3D sería algo Muy importante De aprender Porque ahí puedes Hacer comerciales Puedes hacer Music videos Puedes combinar Todo lo que es La animación Y todo eso Así Puedes conseguir A lo mejor Gente que te ayude Con lo que tú No eres bueno Animar Pero tú ya sabes Cuál es el concepto Si tienen tiempo Aprendan Motion Graphics 3D Animation 3D Painting Todo eso No es tan difícil Hay bastante trabajo En la industria Así como los juguetes Los animation Nunca se va a acabar Porque siempre Los chamacos Quieren ver animación Es como los juguetes Los juguetes Nunca van a terminar Siempre van a hacer Ricos nuevos Video games Siempre van a ver Video games Aunque esté haciendo Frío, calor No como es el ice cream Que el ice cream Nomás es bueno En el frío Digo El ice cream Nomás es bueno En el calor Pero si está haciendo calor Siempre te puede hacer Una película Aunque esté haciendo frío Siempre va a haber Entertainment Él siempre está Yo siempre Soy el copete Copadísimo De trabajo Aunque tenga No hay trabajo No es mentira Hay muchísimo trabajo Muchísimo trabajo Han habido otras ideas Que están saliendo Hablando de cuántos Son los trabajos En la vida Porque hay un Yo creo que era Como por ejemplo En el marco Y acá Había una película Y el otro No se pone Lo que está Ya dejaba otros Batillos Que ya Empiecen a agarrar Las riendas Por allá Se dedica acá El bato ya no creo Que esté Él estaba bien Envolucrado En la family guy Estaba bien Envolucrado Porque yo me acuerdo Que Mira Los simpsons Es la root Ok El first El prime time show De ahí Mostro Los artistas De Family Guy Son simpsons Los de Los de Futurama Son simpsons Artists ¿Me entiendes? Los de Cleveland Show Los de American Dead Son Han sido Simpsons Artists Like 80% Of the artists Have been Simpsons ¿Me entiendes? La película De Wrecked Ralph Un director De los simpsons Los story men Simpsons Artists Este Ratatouille Imposibles ¿Me entiendes? Iron Giant Simpsons Ok Siempre Pero Lo que pasa Es de que De que cuando Um He lost my Concentration He lost my Concentration Estábamos hablando Oh De 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 él Pero como Estás haciendo proyectos Se fue soltando Poquito A poquito Pero Es que Hay gente Que él Está Replacing ¿Me entiendes? De que él confía Y siempre hay Meetings ¿Me entiendes? Nosotros tenemos Como 5 shows Working on it Y todavía tenemos Nuestro trabajo Y en veces Varía el show Si tenés un deadline Tenés que estar ahí Olvídate Pero yo Normalmente De las 10 A las 6 O En veces De las 10 A las 10 De la noche ¿Me entiendes? Depende ¿No? So Él es como Es director Tiene que estar Encima de todo Así Tiene que tener Un control De que todo Está viendo Que todo Está alineando En mi caso De diseño Yo creo que Yo trabajo Dibujo A lo mejor dibujo Como no sea La semana Poco Es poco Lo que creo más Es Google Research Es ahí Me mato Mi tiempo En la computadora No sé 70% De todo Lo que hago Es Research ¿Cómo Se viste? ¿A dónde lo pueden llevar? Los portafolios Como a dónde Los llevas En específico Ok Hay Recruitment And Development En Disney Puedes encontrar Información Te lo puedo dar A mí nos vamos a quedar En contacto acá Y entonces Haces Quieres You want to submit Portafolio Le dices Por email Y entonces Ok Mándanos tu link Te van a decir Tu link De lo que es Tu portafolio online Como tu blog Y todo eso Así Entonces ellos Vienen Lo agarran Y lo ponen En un Como un library Entonces cuando va a salir Un show Porque siempre están Shows Se van a juntar Con el director Y van a decir Ok Te encontramos Estas personas Que están aquí ¿Cuál de todos Estos looks Te gustan? Entonces ahí te van a decir Ah ahí está el tuyo Hay que hacer una llamada Entonces cuando te contactan a ti Por la fuerza de tu trabajo Que tu trabajo Tus caracteres tengan Se sienta eso Diferentes No todos iguales ¿Verdad? Y los colores Y que se hace una look Diferente ¿No? Hay una muchacha aquí Se llama Anita No sé cómo Pero hace esos dibujitos Y acá Es de Vejía ¿No? Sí, ella Yo la conocí una vez En esa cosa Y me ha gustado Que el trabajo Ese es un perfecto ejemplo Cómo ella está haciendo eso Y se está haciendo casi Como un brand Y a veces miro en su Facebook Que hace sus galerías Y todo eso así Esa es la manera De cómo irse metiendo ¿Me entiendes? De poner su libro Ella va a ser más A mí nadie me conoce Porque yo no vas por un Disney Pero ella sí La van a conocer mucho Y después ella puede hacer pintura Van a valer algo Sus libros van a valer algo El hecho de que llegue ahí Va a valer algo Un ejemplo ¿No? Eso es bueno también A saberte vender Te tienes que vender como artista Tienes que creer en tu arte Sí Ok Y otra cosa Como ustedes trabajan más En animación 2D Como ¿Siguen buscando gente Que Como que se especialice en 2D O ya quieren gente Que venga con antecedentes De 3D Y que sepa Bueno Mi hermano Viene de 3D A hacer props A Disney Y todos los props Se quedaron Like Oh wow Todos los viejos Se quedaron Like Oh man Y hubo una confusión Pero lo que él hizo Hizo que 3D Hiciera la calidad Del trabajo Más Mejor todavía Tener 3D Saber 3D Es súper bien Es súper bien Es un plus Porque entiendes Porque nosotros estamos Haciendo todo 2D Pero lo mandamos A que se haga 3D Y él puede tener Esas cosas Por eso él está ahí Y es Valuable Para la compañía Y él trabajaba En games Y él trabajaba Él vino de games Haciendo videojuegos ¿Y también trabajaba Para el show ese ¿Cómo está ahí? Haciendo los efectos Tridimensionales ¿Y cómo trabajaban todos? ¿Y también hizo una cosa Para el C-design? Sí, no todo eso Es que tridimensional Tiene que ser un Photoshop Métanse ahí Se mira todo al principio Se mira like Porque tridimensional Es como 4 programas en uno Animación Lighting Modeling ¿Verdad? Y todo eso sí Son como un montón De programas en uno Pero agarras uno Por uno Y después Ya sabes ¡Tarán! Ok Edwin Yo traje estos posters Para arriba Ajá Si eres bueno Buen animador Y te haces animaciones aquí Y animaciones que digan Por ejemplo Cuando yo fui a tomar Clases de animación Nomás por diversión Fue hace como 5 años Y siempre tomaba clases Nomás porque me gustaba Y habían vatos Que hacían como Como un monito Que no tiene ojos Nomás de palos Así como así Así simple Pero lo hacían Que le pegaba una pelota Por detrás La agarraba Y se le hacía Y hacía esta actuación Sin cara Porque tú cuando miras Alguien acta Le miras la cara Y hacía así Y con eso Esos batidos Ya estaban trabajando Para Dinosaurs Y otras películas Así ¿Me entiendes? Por eso No se tiene que ver bonito La animación Ya es otro rollo Si te metes en animación Y eso es lo único Que cuenta Porque cuando están Haciendo animación En Pixar Están haciendo La animación Los key poses Y todavía hay Inbetweeners Que arreglan la animación Pero ahí estamos nosotros Yo sí quiero Entonces Nunca hay que perder Eso de programing Estaría bueno Que conozcas Pero si eres bueno Para animación Nadie te va a decir Que no Es más Es poca la gente Que sabe Que sabe Es un poco De que si Bueno Para colores Puede ser El mejor Arquitecto Nosotros Nosotros Tenemos Ex Arquitectos Estudios Y Entonces Vamos a Arquitectos Vamos a Arquitectos Y después ¡Ojalá que todos metieran el nombre en este sombrero! ¡Ojalá que todos metieran el nombre en este sombrero! ¡Ojalá que todos metieran el nombre en este sombrero! ¡Ojalá que todos metieran el nombre en este sombrero! ¡Ojalá que todos metieran el nombre en este sombrero! ¡Ojalá! 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 Ok, uh, write your info on a piece of paper. Ok, the next one is para... Luis Reynoso. Alright, that's going to be an interesting character. The last one, I'm going to do an auto-in. Oh, there's two, pick one. Rigordio. Alright, Rigordio. Okay, that one is for these, right? That poster is for these people right here. Signed poster. These are, these are really, like, valuable. Like, this guy is a director of the Simpsons. This guy is the, the, the supervisor. The first guy is very good. Oh, he's not very good. Uh, I think he's from Wackers. I want to let the Simpsons ask. What do you mean? Yeah, so... Derek, you say? That's right. These are the designers that are in the show. Yeah, the designers of the... Alex Rees. Alex Rees. All right, look, I didn't like that hair. That's right now. I think they're not terrible. ¡Oh! ¡No, no soy de los marteles, ¿verdad? ¡Porque son los colores, son niñas ahí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y Dalia! ¡Uuu! ¡Dalia! 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 Vamos a ir a get a sharpie in there. ¿Se oye? Sí. Sí. Can I do something more? Yeah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.